Tierte, serás destruido. 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 Tus débiles habilidades no pueden competir con el poder. Tierte, serás destruido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame a... ...quitarme la máscara! Ahora... ...vete... ...hijo mío... ...déjame... No... ...tengo que salvarte... Ya lo has... ...hecho... ...Luke... ...el lumbaje ha caído... ...atacadle al reactor de la estrella de la muerte... Voy a entrar... ...ahora o nunca... Escuadrones Rojo y Oro... ¡Seguidme! No...! ¡No! No...! ...Hijo míe... ¡No...! No...! No...! ¡Vamos! ¡Vamos! Tendrás que destruir todo el blindaje que rodea el generador. ¡No dejes de moverte y disparar! El generador tiene tres partes que hay que destruir con torpedos. Si no tienes círculo, seguro que puedes quitárselos a los cazas, Tai. Ahora apunta al generador y dispara. ¿Qué te ha hecho? ¿Taptamos fluctuaciones en la señal energética de la Estrella de la Muerte? ¡Sigue así! ¡Ahora márchate! ¡Va a estallar! Ya voy hacia la salida. ¡Yee-haw! ¡Ja, ha, ha! ¡Yee-haw! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!